que se encuentren hoy he querido hacer los podcast desde mi casa hablando con ustedes directamente y agradecerles por seguirnos en sintonízate con Dios dale like suscríbete invita a muchos para que nos sigan espero que este nuevo tiempo y esta nueva temporada sea muy especial para todos nosotros yo sé que Dios tiene algo grande ahora en agosto para cada uno de nosotros comienza agosto y qué privilegio que podemos darle gracias a Dios así que sus promesas son sí y amén y así es porque el Señor toda promesa que da a través de la palabra de Dios se cumple él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta así que créele a Dios porque él tiene grandes cosas esta temporada para cada uno de nosotros abacú capítulo 2 versículo 2 y 3 dice y el Señor respondió escribe la visión y haz que resalte claramente en la tablilla para que pueda leerse de corrido pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha a su subcumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala porque sin falta vendrá uno de los versículos insignia de nuestra iglesia que los tenemos escrito allí en la entrada de la iglesia que a mi esposo le fascinaba y hoy quiero recordártela y regalártela escribe el Señor nos manda a que escribamos la visión es importante escribir para recordar todos los días acerca de lo que Dios nos ha prometido para que se cumpla y para que todos los días estemos leyendo y recordando Señor prometiste bendecirnos Señor prometiste hacer tal cosa o lo que Dios te haya prometido y el Señor va a cumplir lo que ha dicho para cada uno de nosotros yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti para tu familia y para todo lo que Dios nos ha dado el Señor no dejará de cumplir aunque parezca tardar a veces pareciera que no llega la promesa pero Dios si la cumple espérala no te impacientes porque el esperar va a ver la gloria del Señor reflejada en tu vida y en la de tu familia así que yo te invito a donde estás para que oremos y le creamos más a Dios que a las circunstancias y Señor yo quiero orar por todas las personas que me están viendo y declarar tu grandeza tu poder y tu majestad sobre cada uno de ellos hoy declaro que este mes está consagrado bajo el pacto de la sangre de Cristo un mes de bendición un mes donde las promesas se cumplen porque tú lo has dicho Señor esperamos y confiamos en ti yo te pido Señor que aquella persona que me está viendo tú le traigas esa promesa hoy Señor como un milagro prometido para darte la gloria la honra y la alabanza porque sólo tú la mereces Señor te damos gracias en esta hora y te engrandecemos por siempre amén un abrazo grande